Es el pueblo, ¿no? A mí me gusta mucho. Pero bueno, vamos a sacar otro de aquí, de la zona. El León Felipe. ¿Le habréis oído? Serral le canta mucho a este hombre, ¿no? Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto ni espaldar. Va cargado de amargura que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura que allá quedó la aventura en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esta misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.